Hace como una semanita me pasé de mi querido Huawei Mate 20 Pro al Samsung Galaxy S10 Plus. ¿Y con cuál de los dos te vas a quedar, Martín? Te voy a contar mi experiencia y mi decisión final a continuación. ¡Comenzamos! ¡Hola, tecnautas! ¡Qué suerte que tengo, Ana, de poder probar semejantes teléfonos! La verdad es que uno solo puede quedar en mi bolsillo. Tampoco hay tanto espacio, Ana. Martín, tú eres un privilegiado y aquí nos vas a dar envidia a todo el mundo. Envidia es la que van a sentir tus amigos si te ganas un Samsung Galaxy S10 que estamos sorteando y que cuidado porque ya lo hemos comprado, bastante económico además. A 700 euros que en teoría nos llega la semana que viene si el envío funciona bien, que esperemos que sí. Te dejamos el link aquí debajo, no es afiliado ni nada por el estilo, pero la verdad es que la oferta está buena. Y si quieres ir un poquito más allá y ser más envidias, te lo ganas. Te lo tienes así gratis y para poder conseguirlo lo que tienes que hacer es suscribirte al canal, activar la campanita que está justo de lado y después seguir el link que está en la descripción para poder participar. Bueno Martín, tú nos vas a explicar tu experiencia personal con estos dos teléfonos y en qué te parece mejor uno o en qué te parece mejor el otro, pero primero he de decir que son dos teléfonos, dos teléfonazos muy buenos los dos con sus pros y sus contras cada uno, pero que ambos están pensados para la productividad y para gente así creativa que necesita sacar fotos y vídeos y manejarse con estos teléfonos bastante tiempo. O youtuber o instagramer, así que se lo tomen un poquito más en serio, o gente que realmente quiera sacar fotografías que después en el tiempo digan que están bastante bien, ¿no? Tienes un hijo, sacas fotos con la mejor calidad posible. Bueno y empiezanos explicando qué tal las sensaciones de cada uno de estos teléfonos, ¿qué te parecen? A ver, después de una semanita con el Galaxy S10, visualmente creo que lo tenemos bastante claro, ¿no Ana? A ver, más bonito, a mí personalmente me gustaba más el Mate, pero eso ya son cosas de gustos personales de cada uno. Sí, pero igualmente, visualmente llama mucho más la atención, es más moderno, líneas más refinadas, más piola, más joven Ana, podríamos decir, pero no solamente por ese lado, también en la mano gana bastante, si bien el S10 es más livianito o al menos se siente mucho más liviano, este es como que da sensación más de calidad, no sé, me parece una obra de arte casi te diría Ana, me gusta mucho el Mate 20 Pro en ese sentido. Y una cosa que sí que tenemos que decir con respecto a estos dos teléfonos, el Huawei Mate 20 Pro tiene este tema antideslizante por la parte posterior, para que lo oigáis también un poco el antideslizante, que no se resbala en las manos, y una de las cosas que ha cambiado de este S10 con respecto al S9 del año pasado, si veis el vídeo del S9 del año pasado, por ejemplo, lo poníamos encima del sofá y el teléfono iba resbalando y tenía tendencias suicidas, pues en este caso el S10, por lo menos el nuestro, no le pasa. Ama la vida señores, el S10 ama la vida, viene además con un mejor Gorilla Glass, lleva mejor los golpes de la vida Ana, así que bien por ese lado. ¿Y los rayones? Habría que comprobarlo, tampoco quiero hablar demasiado, no me arriesgué todavía a rayarlo. Con respecto a la pantalla, también son bastante parecidos, dicen que es un poco mejor la pantalla del Samsung Galaxy S10, pero sensaciones así, viéndolos de frente a cada uno, casi no hay diferencia. Bueno, que las dos pantallas son muy buenas y no vas a tener ningún tipo de problema con respecto a ellas. Y algo que es realmente clave y que me molesta muchísimo, muchísimo en el Galaxy S10, es que tiene toques falsos, era algo que hablábamos con el Samsung Galaxy S7, tenía toques falsos y lo comentaba en el vídeo de lo mejor y lo peor, y fue algo que fue mejorando un poquito, pero todavía ahora, a día de hoy, sigo utilizando el móvil, esto que tiene el pantalla Edge, que es como más fácil que toque, y de repente me hace dobles go toques o detecta que tengo la mano agarrada acá. Siente muy incómodo y es imperdonable, fundamentalmente, porque este es el primer teléfono de Huawei que viene también con pantalla Edge y no tiene ese mismo problema, no puede ser. Estos que son novatos vienen y lo hacen bien, mientras que estos siguen metiendo la pata. Quizás en una actualización lo mejoren, pero por ahora es una de las cosas que más me molesta del S10. Lo que a mí sí que, en las primeras impresiones, cuando la primera vez que lo vi, ese agujero, de momento, no me convence para nada, no me gustó mucho y me sigue sin convencer todavía. Es evidente que, por ejemplo, yo tengo el Pixel 3X6. Son la reina del notch, Ana, ¿qué vas a decir vos? Es el notch más horrible que puede existir en este mundo y al final te acabas acostumbrando. Yo supongo que a los dos agujeros estos también te acabas acostumbrando. No estás validada para opinar sobre este tema, Ana, vos. Bueno, mi experiencia es que prefiero toda la vida los agujeros. Sinceramente, el notch siempre se ve, el agujero de repente generas invisibilidad selectiva, podría ser lo que generas con respecto a ese agujero y viendo contenidos y demás casi no terminas notando. Obviamente es mejor un agujero que dos, lo hablaremos un poquito más adelante, pero en mi opinión es mucho mejor la opción del Samsung Galaxy S10+. Y aquí estamos hablando de notch y agujeritos y todas estas cosas, Martín, que nadie vaya a pensar mal. Vamos a hablar del desbloqueo facial porque los dos tienen desbloqueo facial, pero en este caso el Mate es bastante mejor por un tema en particular. Digamos que el notch está ahí bien grandote por algo y es que da más seguridad, tiene más sensores que permiten de forma más segura identificar nuestra cara y desbloquear el teléfono. En este caso, Samsung lo que hizo fue recortar. Para poder meter los agujeritos quitó sensores, quitó el lector de iris y esto se nota. Sigue funcionando el lector por desbloqueo facial, pero es extremadamente inseguro, así que no es nada recomendable utilizarlo. Por otro lado, en los dos terminales tenemos el desbloqueo de huellas en pantalla, pero los dos llevan una tecnología bastante diferente. Y cuéntanos un poco, ¿cuál te pareció mejor? A ver, el Mate 20 Pro lo que tiene es desbloqueo mediante una cámara debajo de la pantalla, mientras que este tiene un sensor... Ultrasónico. Ultrasónico, que básicamente permite reconocer la huella en un formato 3D, es muchísimo más seguro, es mucho más difícil de poder falsificar y es genial. La verdad es que en principio cuando lo empecé a utilizar no me gustaba demasiado, pero después le cargué varias veces mi huella, también vino alguna actualización y cada vez me voy sintiendo mejor. En cambio, con el Mate 20 Pro lo que me pasó es que al principio me daba buenas sensaciones, pero a medida que va pasando el tiempo, no sé por qué, pero cada vez me va desbloqueando de manera menos... Menos segura, peor. Igualmente los desbloqueos de huella en pantalla no son el sistema más rápido para desbloquear, Martín. Tarda un poquito, igual que es ultrasónico, no es ultrasónico de rápido. Todavía tiene un margen de mejora importante, pero la verdad es que lo prefiero mil veces que el sensor de huellas en la parte trasera o incluso en el costado. Para mí es genial ahí en la pantalla darle, una vez que le encontrás la vuelta va perfecto. Un truco que ha dicho ella Martín, pero os lo recalco, es configurar varias veces la misma huella para que el desbloqueo mejore muchísimo. Y ahora entramos a hablar de software, un punto bastante complicado para mí Martín, pero ¿cuál te ha parecido así mejor, más rápido, más fluido? ¿Con cuál te sientes mejor de los dos? Estuve utilizando el Mate y Huawei por lo general no era de destacar por su software, pero la verdad es que viene con una mejora impresionante. Los huechos de Huawei lo están haciendo muy bien, Ana. Y se nota realmente que incluso después de utilizarlo varios meses no decreció la calidad de sensaciones al utilizarlo. Incluso casi que va mejor. Realmente estoy muy contento. Y ahora al pasarme al Samsung, lo que pasó es que se nota una mejora con respecto a versiones anteriores porque modificaron su capa de personalización, le hicieron un poquito más fluida, agradable, pero sigo extrañando la anterior, la de Huawei, muchísimo. Es más rápida, digamos. Es más ágil. La del Mate. Y también yo creo que lo que echas de menos es a alguna de las funciones de Google, ¿no Martín? Cuando arrastramos hacia la izquierda tenemos todas esas funciones de Google Assistant, ¿no? Todo el feed de noticias un poco personalizado y demás en los teléfonos de Google normales, digamos, en los que vienen más Google puro, Android puro, algo que vos conoces, Ana. Y en cambio, en lo que respecta al Samsung, viene con Bixby y todo su mar de desastres. Porque la verdad es que es inentendible. Está peor todavía. Está peor que antes con esta nueva personalización, con muchas etiquetas, con una usabilidad horrible. Podríamos decir que hay que ir configurando. Y está Bixby, además. Está Bixby ahí que termina de arruinar la experiencia. Ahora habla español, pero es como si hablase chino igualmente. Porque no te entiende. Tarda en responder, te entiende lo que quiere y después te dice lo que quiere. O sea, te dice básicamente, no sé qué me estás diciendo. No te he entendido. Hasta los chistes son malos. No puede ser. Lo hemos estado probando, Bixby, un poquito y todo eso. Y le dabas comandos de voz. Había veces que te entendía, otras veces que no te entendía. O sea, como que no está bien trabajado y tienen que seguir trabajando, pero mucho. Pero una cosa que sí va bien del Samsung, por ejemplo, es la carpeta esa segura que vas guardando ahí tus cosas. Y yo no puedo chafardear porque está con clave y todo eso. El Nox, el Samsung Pay. Hay algunas cositas que sí que están bien. Samsung, por un lado, tiene una interfaz que es bastante chunga. O sea, va mejorando, siempre mejora, pero todavía le falta. Más que nada comparándolo con Huawei, que de un día para el otro hizo algo espectacular. Bueno, en este caso, lo que vamos a ver es que la carpeta privada, el Nox, el Samsung Pay, esas funciones realmente son un valor añadido que no lo quiero perder. Por eso no quiero instalar un launcher distinto que me quite esas funciones. Y entramos en un tema controvertido y me estoy refiriendo a las cámaras porque parece que aquí uno de los terminales tiene unos beneficios y en cambio flojea en otros y precisamente el otro teléfono, eso que el otro flojea, lo tiene como beneficio y sin embargo flojea en lo que el otro tiene bien. Ya me quemé, Ana. Bueno, creo que te entendemos. Bueno, a ver, lo que más destacan de estos teléfonos obviamente son las cámaras. Si vamos a comprar nuestros teléfonos es porque tienen unas cámaras espectaculares. Si no, nos compramos tranquilamente un OnePlus 6, un OnePlus 6T, que hacen maravillas en el software, incluso mejor que estos teléfonos. Pero si queremos dar un pasito más allá y utilizarlo de manera productiva, nos vamos a encontrar con la cámara del Samsung Galaxy S10. Recordemos, cámara normal, cámara gran angular, cámara con zoom y en la parte de adelante una sola cámara. Recordemos, no son dos. Aunque te digan que son dos cámaras, es solamente una. Además lo probamos para en uno de los vídeos que filmamos en el Mobile World Congress. Si te salgo yo tapando una de las cámaras y luego la otra cámara y se ve exactamente lo mismo, una sí que es una cámara y el otro es un sensor para hacer el tema este del desenfoque y el sensor de profundidad. O sea, que tenemos dos funciones de cámaras que son prácticamente iguales. Las dos dan el mismo juego en los dos teléfonos. Pero uno va más por el lado del hardware. El Samsung Galaxy S10 me encanta el hardware de las cámaras que tiene. Y eso se nota cuando hacemos vídeo, porque no tiene que tener ahí una postproducción y nada por el estilo. Te saca unos vídeos, para mí los mejores del mercado, sin lugar a dudas. Mientras que el Mate lo que gana es en software. Porque en determinadas fotografías, más que nada de noche, tira ahí un poco de postproducción cuando sacamos las fotos. Pero saca unas fotos que decís, ¡Madre mía! Esto es mejor que una reflex casi a veces. Fotón, sí. Fotón y simple. Así que cada uno tiene sus puntos fuertes. De todas formas, para mí, sí me pasa que el Mate me parece como que a veces es un poco escopeta de feria. A veces te la saca más bonita, a veces falla. También la cámara delantera del Mate, Ana, es un desastre en toda regla, ¿no? Bueno, sí. La cámara selfie del Mate casi como que no cuenta. Es bastante flojita. Si esa cámara la mejorasen, sería otra historia completamente distinta. Y así como he dicho que el Samsung Galaxy S10 Plus no tenía dos cámaras delanteras, la cámara delantera, lo que tiene, lo que nos ofrece, es bastante bueno. Casi se iguala a algunas cámaras traseras de muchos terminales. Y eso para mí es clave. También más que nada para los que usen para Instagram o para, bueno, fotografías así haciéndose selfies. Otra delicia también es el vídeo del Samsung Galaxy S10, como había dicho antes. Más que nada en comparación con el desastre que es el vídeo del Huawei Mate 20 Pro. Bueno, cuando hicimos una comparación de cámaras, un vídeo, ya vimos que el vídeo del Mate no... Bueno, en el caso con el S9, ¿no? No daba... Sí, en ese caso lo comparamos con el del S9 y varios más, pero ya vimos que el vídeo del Mate no era un punto fuerte en este teléfono, precisamente... ¡Desastre! ¡Desastre, Ana! ¡Desastre! Y en cambio, el vídeo del Galaxy S10, que los últimos vídeos los hemos estado filmando con este teléfono, es una delicia. O sea, va súper bien, súper fluido, los colores se sienten súper bien, mucha calidad, aunque también tengo algunas pegas. Están por el lado de que si bien mejoró muchísimas cosas, por ejemplo, el S7, recordemos, que era un grandísimo teléfono, pero bueno, fallaban con los colores de vez en cuando, fueron mejorando, ¿no? Y en este caso vemos muy buenos colores, muy buena luminosidad de la cámara, es espectacular lo que tiene, y muy buena estabilización. Pero, en cambio, el rey en lo que respecta... Al enfoque... Era el Samsung Galaxy S7, y ahora de este de vez en cuando se traba, hace cosas raras. Pero, una cosa, una barbaridad, o sea, no es que el enfoque vaya mal, normalmente funciona bien, pero no sé si es nuestra unidad, nuestro teléfono en particular, hay veces que el enfoque se pierde, y se pierde completamente, o sea, te hace unos extraños ahí que dices, what, ¿qué está pasando? Quizás con software, o quizás con otra unidad, cuando lo podamos probar, te podremos decir que esto se solucionó. Y quizás también, lo que yo he hecho en falta muchísimo en el Samsung Galaxy S10, recordemos que en esto no hay comparación con el Mate, el Mate lo escondemos ahí abajo, no lo conoce nadie. No lo conozco. ¿Quién es ese que está ahí? ¿Por qué me miras? Bueno, déjalo ahí quietito. El Samsung Galaxy S10, un problema que tiene, viene por software en este caso, las tres cámaras agradecen muchísimo para vídeo, pero solamente las podemos utilizar cuando grabamos en Full HD. Cuando grabamos en 2K, en 4K, en 60 cuadros por segundo, solamente podemos utilizar la cámara principal trasera, y las demás traseras no se pueden utilizar. Es un desastre, Ana. Es un desastre. Nosotros que estábamos tan contentos porque podíamos estar filmando y ir intercambiando entre las cámaras, cuando hacemos ese intercambio y estamos filmando 4K, 60 frames, panorámica y todo eso, no se puede. Algo bueno, en este caso hay que decirlo, que creo que es uno de los primeros teléfonos que lo puede hacer, es que graba en ultra panorámico para aprovechar el formato de nuestros teléfonos, que no quede en bandas negras, por eso vieron en los últimos vídeos que lo estábamos teniendo así. Pero llega solamente hasta 30 cuadros por segundo, bastante limitado. Y también en Full HD. Por cierto, si estamos hablando de todos estos vídeos que hemos filmado últimamente con el Samsung Galaxy S10 Plus, os vamos a dejar esos vídeos en la descripción para que vosotros también podáis ver la calidad que tiene el S10 filmando. Casi no hay que tocar los colores, arreglar los colores, nada, es un espectáculo. Y en una cosa que sí que podemos decir que los dos están bastante igualados, por lo menos en nuestras sensaciones en estos días que hemos estado probando el Samsung Galaxy S10 Plus, eso es en el tema de la batería. Por ejemplo, ayer estuvimos filmando con el S10, estuvimos con la pantalla mucho rato de encendida y llegamos por la noche y el teléfono aún tenía un 30% casi de batería, o sea que bien. Recordemos, 4200 mAh en este y 4100 mAh en este. ¿Qué es lo que nos otorgan? Bueno, básicamente yo creo que entre 6 y 7 horas y media de batería de pantalla útil al día es espectacular y por lo menos por el momento los dos están geniales, están empatados casi podríamos decir y además es una de las cosas más importantes en un teléfono, que te funcione, que te funcione cuando lo necesitas, por Dios. Hasta tal punto es importante que yo creo que si me tuviese que decantar por el S10 Plus en vez de por el S10, este sería uno de los puntos. La cámara delantera no tiene nada que ver porque ya os he dicho que las dos cámaras es un poco invento de marketing de Samsung porque realmente hay una, pero sí que es un punto clave entre el S10 y el S10 Plus. Y es verdad, lo voy a admitir, a Jack lo amo, Ana. A Jack lo amo. Gracias Jack, ha vuelto a mi vida y cómo lo quiero. Pero si no se fue con el S9, no se fue. No, pero con el Mate, estamos hablando de la comparativa con el Mate. Cuando lo quise buscar ahí, no entraba, Ana. Esta entrada no es igual, no entraba al Jack. Para determinados usos va realmente bien, para mí no es necesario quitarlo y lo disfruto muchísimo. Y también disfruto muchísimo en este teléfono la posibilidad de ampliar la memoria mediante micro SD. Que ojo, en este también se puede ampliar, pero con una tarjeta rara ahí que es medio cara. Sí, propia de Huawei, la NM Car, que además es más cara que una micro SD y además solo funciona en determinados Huawei. Y entonces dices, me chirría un poco aún. Bueno, y habiéndote explicado todas estas cosas de cada uno de los terminales, ya veis que cada uno tiene sus pros y sus contras. ¿Tú, Martín, con cuál te quedarías? Eso sí, lo he de decir. Opinión personal de Martín para su uso, para lo que él lo utiliza, que ya sabéis, vídeos, fotos... Y si tienes algún problema, nos vemos en la esquina, que no pasa nada. No pasa nada, yo ahí la pongo a Ana que ella le va a rear, le va a rear. Personalmente, yo me voy a decidir por el Samsung Galaxy S10, más que nada por mi uso particular. Realmente lo necesito, más que nada, en dos cosas puntuales que el otro falla de forma estrepitosa. El vídeo y la cámara selfie. Si no es la mejor en cuanto... No solamente en fotografía, porque en fotografía me pueden decir, sí, un píxel, que esto, que lo otro, pero en vídeo. En vídeo. En vídeo. La cámara selfie en vídeo, la calidad... Mira, eso sí que es una cosa que mejora, y mucho con respecto al Samsung Galaxy S9. La cámara selfie en vídeo y las selfies en general. Te puedo decir, casi sin lugar a dudas, que el Samsung Galaxy S10 Plus es el teléfono más completo que existe en el mercado. No solamente en Android, sino también en todos los teléfonos. Me lo podrían discutir, y sería un poco discutible, sí, con el iPhone, pero para mí es un pasito más allá. Da más juego, da más posibilidades, pero cuidado, ¿eh? Porque si estas dos cosas que acabo de comentar no son las más importantes para ti, sin lugar a dudas te recomiendo el juego Redmi 20 Pro, porque es un teléfono que da mejores sensaciones. Me encanta, me encanta y además creo que me va a dar más seguridad de cara a actualizaciones y demás. Bueno, que ya sabéis que eso depende mucho del teléfono, de tus gustos, de tus prioridades, de también para qué lo vayas a utilizar. Así que nada, te vamos a dejar aquí una preguntita de abajo que dice, ¿con cuál de los dos te quedarías? Huawei Mate 20 Pro, Galaxy S10 Plus. Por lo pronto, nosotros lo que tenemos que hacer es un vídeo de cada uno o dos de cada uno diciendo lo mejor y lo peor de cada uno. Este ya se está tardando. Martín, Martín, algún día vas a hacer el favor de hacer lo mejor y lo peor del Mate 20 Pro, porque mucho bokear, mucho bokear, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, pero nunca lo hace. Lo tengo todo anotado, Ana. De todas formas, sería también ampliar un poquito la información que dimos recién, pero bueno, hay muchas cositas para comentar. Así que nada, se suscriben, activan la campanita para no perderse todos estos vídeos. Y nosotros, señores, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.